Celebramos el que haya enviado al Congreso la iniciativa para regularizar a migrantes y que ojalá los legisladores de los nuevos partidos ayuden, porque es justo ya que hay gente muy trabajadora, honrada, que vive en Estados Unidos desde hace mucho tiempo. No hay una iniciativa mejor que esa en el terreno migratorio. Nosotros nos vamos a estar observando sobre el proceso de esa iniciativa del presidente Biden que aplaudimos mucho. Ya hablé bastante. Estamos muy contentos de estar aquí.